¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? El uno de verdad, ¿no? El uno, el uno en serio. Por favor, háganme sentir cómodo. No hablen de mí. No me elogien. No, no, no hablen de mí. No te gusta el elogio. ¿Estás bien? Sí, muy bien, muy bien y gracias por invitarme. Hace mucho que queríamos charlar con vos. Nos cruzamos allí y bueno, hay cosas lindas para charlar. Pero también hay cosas feas. ¿Me podés esperar que tengo que ir un segundo a Chaco? Sí, hombre, sí. Así lo demanda la información. Bueno, nos vamos urgente. A Chaco está Jean Libares, está Luis Gazulla. Luis y Jean, ¿cómo les van? Buenas noches a los dos. ¿Cómo andan? Hola, Johnny, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches para todos. Así es, estamos en la Fiscalía de Resistencia junto con Luis porque está declarando Gustavo Melgarejo, uno de los imputados en la causa. Continúa haciéndolo, Johnny. Vamos a desandar qué es lo que está diciendo, qué es lo que pudimos investigar durante esta jornada. Otro día más sin Cecilia, Johnny. Y obviamente con Luis estuvimos haciendo un trabajo de campo importante para poder darnos y darte, obviamente, a vos y a todos los televidentes las últimas novedades. Bueno, abrazo para ambos. Luis, ¿qué últimas novedades tenemos? El tema de la sangre encontrada todavía no está claro, me decías hoy en la radio, ¿no? Hola, Johnny. Sí, efectivamente, no está claro. Hay muchas operaciones cruzadas, hay un gran operativo para que no se resuelva lo que todos sospechan, pero que tiene los inconvenientes de saber exactamente qué fue y cómo y quiénes asesinaron a Cecilia. La justicia eso, Jean, te lo va a ratificar, tiene confirmado que la mataron y que no hay posibilidad de que esté viva Cecilia. Ahora bien, el tema de la sangre no está confirmado, que es sangre humana, ni siquiera si es sangre de Cecilia. Sí, además, Johnny, a ver, lo más importante a esta hora y que hemos podido hablar con diferentes fuentes de la fiscalía, es que recién entre el sábado y el lunes van a tener los resultados, por ejemplo, de la sangre que se secuestró en la casa de los Sena, de que, por ejemplo, el allanamiento de anoche en la casa de Gustavo Obregón, de esa ropa, aparentemente, habría sido lavada, habría sido utilizada el día de la desaparición de Cecilia. Vuelvo al punto para que todos tengamos en claro algo, como recién decía Luis. El 2 de junio, a las 9.16 de la mañana, Cecilia entró a esa casa de los Sena y no salió más, Johnny. Eso es lo perfectamente corroborado. Todo lo demás, como bien marca Luis, hay mucha lucubración, mucha hipótesis, pero lo único claro que tenemos a esta hora es eso. ¿Qué es lo que intenta impulsar la fiscalía, los tres fiscales juntos? Es saber quiénes la mataron, cómo la mataron y dónde está el cuerpo. Sobre eso hoy está resistencia al Chaco. Los allanamientos, las vistas, las escuchas, los peritajes, todo eso está en taría investigativa, Johnny. A ciencia cierta, por eso estamos en la fiscalía, está hablando en este momento otra vez Gustavo Melgarejo. Pero ya te digo, Johnny, lo toman con cierto resquemor. ¿Qué más va a decir Melgarejo? Si ya lo que nos contó en la vez anterior tuvimos un resultado negativo. Él tiene la potestad y la decisión de hacerlo. Bueno, lo está haciendo y en un rato obviamente vamos a saber más precisión. Una pregunta más para Luis, apelando a tu experiencia en caso Milagro Sala y tantos otros, ¿no? ¿Notás similitudes en lo que es la relación con la gente del líder social ahí en Chaco? Absolutamente, Johnny. Hoy estuvimos recorriendo el barrio de Merenciano Sena. No pudimos registrar casi imágenes. Las amenazas eran, se van de acá porque los matamos. ¿La entienden por las buenas o la entienden por las malas? Nos revisaron los celulares que no estuviésemos ni grabando audio. Nos rompían los equipos. No es una exageración, es real. ¿Y de qué nos acusaban? Ustedes son los responsables. Ustedes vinieron de Buenos Aires con sus discursos del odio. El discurso del odio. Ustedes nos estigmatizan. Y intentábamos hablar con las personas que recibieron una casa que en realidad no recibieron una casa porque el título de propiedad nunca se los dieron. Dependen del humor con el que se levante el líder piquetero. Tan similar a Milagro Sala. ¿Y qué es lo que nos decían ante la pregunta? Pero perdón, ¿el periodismo mató a Cecilia? Claro. ¿Ustedes a eso qué dicen? Bueno, pero no se sabe exactamente si en Merenciano tiene algo que ver. Defienden de Merenciano. Si en Merenciano llega a tener algo que ver, vengan y hablamos. Pero prefieren seguir creyéndole al líder. Les va a preguntar, Lucas, poneme la última imagen de Cecilia. Yo sé que es una nota de archivo, una nota que ella misma había hecho publicitando, creo que un café. Pero bueno, esta es la última imagen que hemos conseguido de Cecilia. Hacé la pregunta. Yo le quería preguntar a los chicos, a Luis o a Oían. ¿Ustedes qué piensan que puede llegar a pasar con los detenidos? Porque recién estaban contando algo que a mí todavía me sorprende un montón, que es que no hay pruebas de que, o sea, mejor dicho, que hay pruebas de que Cecilia haya fallecido, pero que todavía no están sustanciadas las pruebas. No, no está el cuerpo. Claro, ¿dónde está el cuerpo? ¿De quién es la sangre? ¿Ustedes creen que la fiscalía está esperando que se quiebren los Sena, que confiesen? Porque si esto llega a seguir así y no hay pruebas tan concretas, va a ser difícil acusarlos. Y además, Lucas, sumar a eso, digo, el fiscal, hablamos con uno de los fiscales, son tres, el fiscal dice, tenemos pruebas contundentes, sí, no estamos ni tan mal como creen, ni tan bien como quisiéramos. Ese fue el término textual que utilizó uno de los fiscales cuando charlábamos, obviamente, para saber la información. Pero a ciencia cierta yo le pregunto a uno de los fiscales y le digo, bueno, ¿cómo está la investigación? ¿Qué tienen? Y se estamos esperando los resultados de los peritajes de la sangre y de los peritajes de los teléfonos celulares. Porque después tenemos el testimonio, y tenemos los indicios claros, utilizo un término muy de la jerga judicial, tenemos que ir paso por paso, punto por punto, ir tejiendo para tener la hipótesis. Pero tenemos algo firme, queremos esperar los 10 días hábiles para poder darles una imputación y que no se caiga la causa. Última política, las elecciones no se van, son este domingo las elecciones. Son este domingo, hay paso, exactamente. Hay un pedido de la madre, que yo creo que el gobernador se la pasa por el bolsillo, de que no haya elecciones. Va a haber elecciones, Gazulla, el domingo. Va a haber elecciones, y ¿sabés la miserabilidad de la política? ¿Sabés qué están especulando los principales candidatos? Fin de largo. No. ¿Dónde aparece el cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Y sí, porque si el cuerpo aparece en la chanchería de los Sena, la chanchería de los Sena se la dio el gobernador Capitanich. Si aparece en el basural, como está diciendo Melgarejo, que hay que rastrillar allí, el basural depende de la intendencia de resistencia. Ah, se van pasando. Intendente, no se lleva para nada bien con el gobernador. Es así. Y ¿sabés qué? Un dato más. Sí. La ruta del dinero. Hace 13 días que está paralizada, lo que vos decías, los 6 millones y pico de pesos que encontraron. ¿Cuándo se va a empezar a investigar cómo llegó esa plata? Claro, claro. ¿Qué están esperando? La plata que apareció en la casa, en el campo de César Sena, del hijo de Meneciano. No se sabe de dónde salió. Es así. Exactamente, porque puede ser los vueltos de los planes sociales o plata para la campaña política. Hoy un dirigente me decía, bueno, ustedes los medios de Capital exageran, 6 millones de pesos, tanto no es. Bueno, yo no tengo 6 millones de pesos en mi casa. Pero no importa. O sea, nadie aparece con 6 palos, menos un dirigente social con 6 millones de pesos ahí, sin justificación. Digo, uno puede decir, no sé, es una operación inmobiliaria, ni idea, pero que esté ahí. Lo tiene que explicar. Y que encima sea un posible femicida. Bueno, me parece que... Porque además vos empezás a hilar cabos y podés pensar que el móvil tiene que ver con la plata, con cosas que ya vio, que todavía no está claro por qué la mataron. Claro, por qué la mataron. ¿Por qué la mataron? Chicos, gracias. Gracias a Luis Majul, gracias a Pablo Rossi, que te prestaron un ratito, Luis. Estás haciendo una tarea. Los dos, Jan y Luis, hizo una tarea extraordinaria, en serio. Gracias a ambos. Y a Fabio, el cámara, por supuesto. Nos estamos en. Gracias, Fabio.